Bueno pues hoy vamos a continuar, porque hoy vamos a saludar muy en esencial a la señorita guiseñera Bueno pues ya que nos está acompañando aquí en la cabina Y el día de hoy, damas y nada menos, que vamos a invitarla por supuesto a que se motive aquí en la cabina ¿Sale? Así que, damas y caballeros, vamos a seguir bailando, vamos a seguir disfrutando de esta noche Porque nos está acompañando la señorita guiseñera, la señorita Denise, aquí en la cabina Y bueno pues a mí ya nos están acompañando las cámaras de La Raza Solidera TV También la participación de Monchis TV, también que esa noche están presentes Vamos agarrando parejas señoras y señores, porque hoy bailamos, bailamos y gozamos Esa noche al estilo y a la manera, del sonido Yemayá, Díez Cheiro y Armando Morales Y ahora sí que se motive la banda, Alecina de Armando Morales Y todo el movimiento llamado ¡Lleva ya! 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 Ay mi vida, esto sí que es un guerrilla Que suele, que suele con sabor, que suele con sabor, que suele con sabor Toda la familia en los sanos, ya presente hoy Toda la familia, no, 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 no Alecina de Mato Morales, esa noche, para la familia en los relojes Todos los relojes, todos los relojes, todos los relojes, todos los relojes Así motivándose, así motivándose Vengan arriba Que suele, que suele con sabor, que suele con sabor Y ahora sí que lo cremen, que lo cremen 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 Maldito 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 Maldita Así sabroso, así sabroso Desde la capital de Altuca De los independientes en la soja Siguiendo la huella Los Lucas Records Siempre y para siempre Pude que vaya Pude que vaya ¡Vale! ¡Ay güey! Si vinieron los biches Esos pequeños nadie Chuchito reunido El chico, vengan para mi pueblo Ese me hicieron Siempre y para siempre El chico Vengan para Ese pequeño Jare 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 Ese pequeño Jare Ya nos acompaña Así motivándose la banda Así motivándose Toda la familia Los cerdos Esa noche Todos los relojes presentes Arriba los relojes Ponga el sabor Ponga el sabor Escena que suene Ya se vaya, se vaya, se va Qué bonito, qué bonito Es mi poquito aniversario De la señorita Denise Muchas felicidades, sí señor Qué magia Álale Andan bien motivados, eh